O sea, quiero tomar, quiero vivir la vida, ¿sabes? Quiero vivir la vida. No, él me pagó 5 mil dólares por la vaca. Ok, te lo doy, pero no se va a ir esa vaca de acá. Eso a mí me hirió mucho. Pero no tiene sentido. Dime que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Hola, tu soy la muerte. ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Estoy muy interactiva, lo siento. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, estoy recién dudada. Así que no juzguen mi cuarto porque no está 100% arreglado. El día de hoy, esta muchachita de aquí se levantó con ganas de hacer bromas telefónicas. Lo real. Vamos a hacerle bromas telefónicas a muchos youtubers que ustedes conocen, amigos míos, que los quiero un montón, pero lastimosamente van a ser víctimas de una gran broma por parte de esta nena. Mi corazón tiene pura maldad. Antes de empezar este video, ahora mismo los retos en los comentarios que pongan qué otra broma les gustaría que hicieran en mi canal, los estaré leyendo. Así que te doy cinco sumas para que lo hagas. ¡Ya! Y ahora sí, empecemos con este video. Bueno, públicamente aquí les hago una disculpa a todas estas personas que sufrieron esta broma. Ahora sí, bye. Esperen, pero antes de empezar este video, les tengo una nueva noticia. Este video es patrocinado por Filmora TV. ¿Verdad, Cleo? Sí. Ahora mismo te diré las herramientas que tiene Filmora, que son... ¿Qué te aviso? Uno. Puedes crear formas libres con esta herramienta de pluma. Te permite dibujar formas complejas alrededor de los objetos. Puedes hacer líneas rectas como también segmentos de curvas con la ruta de Baiter. ¡Apústos! Tiene un recorte inteligente Filmora. Y puedes recortar personas o también objetos impulsados por la inteligencia artificial. Tres. Aquí tenemos múltiplo plata con support. Aquí andamos, Billy Boy. O sea, aquí puedes editar tus videos en cualquier lugar con Filmora. Ya sea en el escritorio o mientras que viajas. Ya que Filmora cuenta con una gran tecnología con una nube, filmora.io. Puedes subir tus videoclips y también lo puedes transferir desde el teléfono para que tú luego lo edites con calma. O sea, hello. Ahora mismo el editor está editado con Filmora. ¡Saluda, editor! ¡Hola! ¡Bien! No olviden suscribirse al canal de Filmora. Ahí pueden aprender con los muchos tutoriales que tienen, así como este. Encárgate de grabar únicamente el fondo con el mismo plano. Importa este último en Filmora y por encima coloque el clip de la caja de cereal. Mantén seleccionado este clip y presiona el ícono de herramientas de recorte de IA. Selecciona recorte inteligente y al abrirse esta ventana, localiza en la línea del tiempo la parte donde el puño sobresale de la caja y pinta con el pincel a tu amigo. Pues los invito amigos a que por favor descarguen Filmora. Aquí en el tiempo es link en la descripción, no tienes excusa. Tienes 5 segundos para descargar Filmora. Ya, por favor. O si no, no empieza el video. No, ya, mentira, sigamos con el video. Ok, en esta broma que le voy a hacer a todo y a la aventura es que le dije a Vaya que quería hablar con ella y me mandó una foto que... Esta broma consiste de que me voy a ir a la reina de la casa. Ustedes mejor escuchen y aprecien a esta buena actriz. Qué nerviosa. Tengo demasiado miedo porque yo soy de reírme con cualquier cosa y apuesto que me voy a reír. Qué reírme. Hola. ¿Cómo me vas arreglándote el cabello? Sí. ¿Puedo que le doy a Panda para hablar todos? Es que les quiero comentar algo. Hola. Hola. ¿Cómo están? No, por fin, chicos, es que yo le estaba diciendo a Mariana que esto, este llamado va a ser medio express porque... ¿Qué pasó? No, es que no, esto tiene que ser express porque como se tardaron, Mariana estuvo aquí, mis papás van a llegar y ellos no se pueden entregar. ¿Pero de qué es lo que? Bueno, como que estoy pensando en mudarme, como irme de la casa, pero sola, o sea, sin ninguno de ellos. O sea, quería ver si me mudaba cerca de ustedes para tenerlos ahí y bueno, el primer mes no sé, están en su casa. Yo compro un vuelo y me voy a Bogotá, no pasa nada. Sí, sí, o sea, cuenta con nosotros, pero no sé tú qué edad tienes, tú tienes como 16, 17 años, ¿no? No, ya abajo me cumplí 18, o sea. Ya volvió a estar grande. Piénsalo bien, tu mamá se ve muy buena onda, ya la conocimos y no sé. Pero, o sea, es como que me está obligando a estudiar en la universidad, yo no quiero estudiar en la universidad, o sea, yo quiero ir de fiesta, yo no sé. Es como que siento que estoy en una cárcel. O sea, quiero tomar, quiero vivir la vida, ¿sabes? Quiero vivir la vida. Mira, Nando está muy callado, Nando, dame la razón, por favor. Es que me quiere, gracias, Nando, Nando sí me quiere en su casa, se ve que ustedes no me quieren en, 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 en. Exacto, gracias. Tienes muy buenos amigos, mis mejores amigos. Pregúntale, pregúntale. No, espera, antes de hablar con mi mamá, que ustedes me recomiendan probar primero, la tequila y la cerveza. ¿Qué hizo? Mentira, son los más. Y bueno chicos, mándenle saludos a mi canal y así los dejo en paz porque la pobre Mariana está ahí en el salón y le hizo un dolor de cabeza. No, 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 no. Todo su corazón. O sea, eso lo noté mucho cuando yo fui a su granja. Entonces, en esta broma les voy a tocar una parte muy débil de él, que son animales. Como ustedes saben, yo a él le regalé una vaquita llamada Susana, este año, a inicio de este año, y voy a jugar con eso. Le voy a decir que Susana la vendí. Jeijeres son malvados. Ojalá que salga bien. Vamos a hacerle ya la broma borreos. Estой nervioso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te agarra ocupado? ¿Qué? No, ¿no, tranquilo? Estoy terminando el día acá con las cabras ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, pues trabajando mucho Y se cayó con la bólica, con guarda, rito, con muchas cosas Pero bueno, bien Bueno, ¿y también cómo está Susana, mi tocaya? Ah, uy, bien, mira que ya se deja acariciar demasiado Antes no se dejaba No, 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 pero pues ya llegó aquí Ya todos los días la acaricio y todo Ya está mucho más amigable Pero o sea, como que igual tú te acariciaste mucho con ella Sí, claro, imagínate Es que el tema va con eso De Susana O sea, yo tengo un amigo en Colombia que también tiene una finca y todo eso Y lo que bueno, lo que él me dijo a mí De que bueno, que honestamente le pareció muy linda Susana Y me rogó de que Bueno, que por favor yo se la vendiera Sí, es que es muy difícil Porque me ofreció una buena cantidad de dinero Y yo honestamente ahora mismo lo estoy necesitando Ay, o sea, a ver No, o sea, sinceramente Si necesitas que te ayude a buscar una vaca igual o algo Y cualquier cosa te ayudo Pero Susana no se puede ir de aquí O sea, ya está aquí, ¿no? O sea, yo entiendo que no se puede ir Pero él quiere eso No sé qué hacer El hombre va en cuatro días allá O sea, ya tiene todo listo Él va allá Yo no sé qué vas a hacer Ya yo se la vendí No, Susana, sí la gana A ver Que venga Si le voy a abrir Y voy a esconder a mis vacas Pero él ni siquiera las va a ver Es más No va a comprar una granza en otro país Y me muevo con todas ellas Pero no se van a ir Mis vacas Y a caer imposible Era un reto para TikTok O sea, la cosa más epic del mundo Entonces yo le vendí la vaca a él O sea, fue un regalo que yo te di Pues yo tengo todo el derecho a hacerlo No, los regalos no se piden Y aparte, ¿cómo que un reto para TikTok? ¿Cómo pueden hablar? Es un animal, o sea Es un animal Uno no lo usa para el reto de TikTok El chico está desesperado por la vaca Bueno, si quieres te voy por el dinero Dime cuéntate con secta Le doy un poco pensado O sea, quítela No se va a ir Créeme Bueno, cinco mil dólares No, él me pagó Cinco mil dólares por la vaca Ok, te lo doy Pero no se va a ir esa vaca de acá O sea No, es que está loco Yo sé, puedes pensarlo Pero es que eso sí Es mi vaca Otra cosa que te quería comentar Bueno, dentro del contrato Había una cláusula de que decía que Que es una broma para YouTube ¿Qué? ¿Cómo tú crees que yo iba a pensar eso? No, que viva Susana ahí Está muy feliz Y no, sí, yo entiendo eso Bueno, borrego Lo que quiero decir más que te odio Es que cuando vuelvas a la granja Te voy a echar un mal de espumbo de caballo Qué asco Bueno, mejor dile hola A mis seguidores Que ahora mismo están viendo Lo que me dijiste Síganla Para que siga haciendo más bromas Que le siga yendo bien Que vuelva a Panamá Que vuelva a Colombia Y que venga de vuelta A ver a su tocaya Susi que está muy bonita Está muy bien cuidada Tengo que ir a visitar a mi tocaya Susana Bueno, gracias borrego Ya te dejo Sigue terminado tu día Me aguanté Perdón Perdón Cuídate Bye Cuídate Yo se los dije Ese niño ama a los animales Pero los ama hasta morir ¿Ves que me iba a dar 5 mil dólares? Mamá Iba a ser millonaria No sé 5 mil dólares Que me iba a dar borrego Sí, o sea En realidad Yo sé borrego Que tú amas mucho a Susana Y ella está en un buen hogar O sea Yo estoy tranquila Porque yo sé que Esa vaquita está muy feliz Y que tú me tratas con su amor Así que Eso nunca va a pasar Susana siempre va a estar Adivina quién le vamos a hacer La siguiente broma ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabes a quién? No, no sé ¿Quién es el pelo del mismo color que tú? Ya sé A Chingu ¡Aaah! 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 No, Chingu Perdóname, perdóname Bueno, esta broma consiste Como saben Chingu es coreana Y viajo a Corea Hace unos días Le voy a decir Que ella habló mal de mí En Corea ¿Cómo me entiendes? No sé Si ella va a estar hablando coreano Y yo no sé hablar coreano Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo mismo, Chingu? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te he reocupado? ¡No! ¡Qué bien! ¡Candy! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupada? No, o no Tus cosas Ok, mira Eh, Chingu Te quería como que hablar Porque O sea, como que me enteré de esto Y más que todo Como que quería hablarlo contigo Para confirmarte ¿Qué? Hace unos días Tú fuiste a A Corea Sí, sí, sí Y bueno Un amigo casualmente fue Y Y te vio Pero dice Ajá Pero dice Que mientras que tú Estabas con tus amigos Estabas hablando mal de mí No puedes No puedes A mí me decepcionó Todas las cosas que dijo Comenzaste a decir Porque Tú Me comenzó a decir Que tú Decías Que mi casa estaba Cochina por los gatos Que Que mi papá Le va a Argentina Y que Eso tú lo ves mal Que Argentina Ya ganó la mundial Y que mi papá Estuviese llorando Que mi papá Cuando ve fútbol Se vuelve como un animal Comenzaste a decir esas cosas Y honestamente Eso a mí Me hirió Mucho Pero no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No No tiene sentido Ay, pero No es una broma Para YouTube Te estoy grabando Ahora No te inventas esto Sí, me lo inventé Todo es mentira Yo sé que tú nunca harías eso ¿Qué? A ver, a ver Espera, espera, espera Oye, estoy buscando a mi amigo Ok Ya te hablamos ¿Qué puta? Está bien Cuídate Bye Te quiero Yo sé que nunca harías algo así Ok, dale Te explico Bye Ay, no entendió No No entendió Y por el último con la boca Me tenté mucho Pobre Te agarré una cosa Sí Chingu, está afuera, chicos Aquí lo comprobabas con este video Te queremos, chingu Chingu, te quiero Perdóname No, no te perdones Bueno, lo siguiente En esta lista de bromas Son los rules Porque ellos me la deben Si ustedes no saben Es que en su canal de YouTube Los rules me jugaron una broma Pero muy pesada Pero muy fea Y yo me voy a vengar el día de hoy Ven, acércate, acércate Si están viendo esto Me la van a pagar Y ya que yo estoy perdiendo el tiempo Se creyó en la broma Vamos allá Bueno, básicamente Ustedes van a ver lo que yo más o menos le diré Pero les diré de que Mi mamá no estuvo a gusto De la broma que ellos me hicieron Hice una broma de que No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Vamos, vamos Hola ¿Cómo están? Todo bien Los dos agarros ocupados No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Hola Porque Aunque más o menos Ay, chicos Si está pegada la situación ¿De qué? O sea ¿Te te asustaste? Sí, yo también estoy asustada Aunque no, pero O sea, fíjense que Mi papá Bueno, más o menos Sí Vio Sabes Eso fue de la broma Pero mi mamá Como no estaba ese día Ella no sabía Pues de la broma Que ustedes me hicieron Y todo eso Y justo la vio ayer Y No No sé, no me lo van a creer Pero Se los juro que Como Se puso súper Esterica Y Y como que se puso muy enojada Al nivel de que Me dijo como que Bueno, si yo no resuelvo esto Los voy a largar de la casa Porque yo no puedo estar con alguien Que O sea, literal Estoy empacando ahora, mijo Estoy empacando Y es como que No sé Como que se viste muy preocupada Porque Solamente por ocultarme eso Porque yo sabía que No iba a estar bien Bueno, se enojó más con tu papá Porque no le dijo Y bueno, mi papá por miedo Le dijo que Que él no saliera de la broma ¿Ya tienes que irnos con tu papá? Seguramente tu papá puede hacer algo Con todos Sí ¿Estás hablando con los chicos? Sí También aquí para el pico Hola chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tenemos Tenemos un caos acá en la casa Chicos, perdón Yo sí Estoy tratando de ver Estoy tratando de ver Cómo solucionamos este tema Porque obviamente Yo estuve seguida con ustedes Sé cómo fue Lo conversamos Lo hablamos En verdad yo le dije que no A mi esposa le dije que yo no sabía Porque en verdad Si le tiene un poquito de miedo Cómo se pone en estas situaciones Obviamente eso sí Yo no la voy a dejar sola Yo me estoy preparando una maleta también Vamos a ver qué es lo que hacemos con ella No encuentro forma No encuentro forma Alguna de hacerla entrar en razón O sea, está muy Está muy en la línea De que ese video se baja Y ustedes saben que a ella no le gusta salir ni siquiera en cámara Dice que estoy dispuesto a hacer un video O sea, para que ella llegue a ese nivel Nosotros les ofrecemos toda la ayuda como amigos Y los queremos muchísimo a los dos Pero A los tres A los tres Sí, obvio Pero Y vayan a nuestra casa O sea, hoy Ahora mismo Diego y yo no estamos en México Los necesitan Vayan para allá Pero el tema es que La mamá de Susi va a seguir Ella va a seguir por su cuenta Aunque Aunque nosotros no vayamos Un momento Se va a dar cuenta De que esto es Una cosa tan pequeña Y tan básica Que no puede Romper una familia Bueno Hay otra cosa que también le comenté a mi mamita Que te amo Es que Bueno, que yo ojalá Luego de esa broma Como que Yo me quería vengar Me quería vengar de esa broma Y ustedes ahora acaban de caer en una Hola Los quiero Te amo La veng... La veng... La venganza tarda Pero llega No La venganza tarda No Utilizamos la identidad De la mamá No 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 Los amamos a todos, de verdad, que increíbles son todos mis fans, porque los hemos conocido desde que me gustó la canción y son increíbles. Sigan pasando unas bonitas vacaciones, les deseamos lo mejor, los queremos mucho. La identidad de la mamá. ¡No, no, no! ¡Chao, chao! Esta broma salió como yo quería. Yo vi sus caras. Vi sus caras como que... ¡Adiós, carré! Yo creo que cuando me vieron a mí, de verdad, también fue como que... Sintieron más la atención de la situación. Bueno, ahí está. Bueno, la última persona que le vamos a hacer la broma es a Leslie McKenzie. Leslie también es tan bueno. Leslie no se merece ninguna broma. Pero lo siento, Leslie, caíste y ya. ¿Qué puedes hacer? Básicamente, a Leslie le voy a decir que muchos grabadores de contenido estaban hablando mal de ella. Así que ustedes van a ver que yo voy a decir la broma. Ustedes fluyan conmigo y disfruten. Vamos a marcar. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Ay, Lidia, hablamos a la vez. Leslie, te agarro ocupadita. No, no, no. Estoy aquí viendo unos videitos. Estaba editando el video. Ya. ¿Usted qué dedica? Bueno, entonces sí puedo hablar contigo de algo que estaba buscando. Desde hace rato porque luego vi que trajiste a Estados Unidos. A ver, sí, sí. No sé si tú ya estabas en Estados Unidos cuando fue el emblema. Sí. Sí, sí. Sí, bueno. Fonde que yo estaba ahí. Ves que me invitaron a muchos tiktokers, a youtubers, a crear ese contenido. De repente, escucho que están hablando mal de ti. Hombre, posible de este suceso. Comenzaron a hablar mal de ti. Pero lo que aquí más me preocupa es que, o sea, Jordi estaba ahí. Y que, bueno, Jordi iba a defenderte, pero Jordi no te defendió. Comenzó así y también comenzó a hablar mal de ti. Sí, yo también me quedé en shock y como que, ¿qué onda? Y ahí yo sí me metí y dije como que, oye, yo por estar hablando mal de Lesslie, yo no te había hecho nada de ti. Y ya como que él siguió hablando. O sea, y más personas así comenzaron a hablar mal de ti o sacaron cosas así que tú hiciste gente. Y en general, te hice, te hice como un... Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. Un retrato del suceso. Pero ponte que este círculo eran 50 personas. Y este del centro era Jordi. O sea, Jordi estaba en el centro. Yo estaba aquí al lado de Jordi. Y bueno, todas estas personas estaban hablando mal de ti. Y yo estaba aquí en el centro. La flecha dice Jordi. Y eran 50 personas. Yo me tomé el tiempo cuando llegué a casa. Discutí con Jordi. Y dibujé esto para acordarme y... Porque a mí se me olvidan las cosas. Yo soy... Ya no somos mejores amigas. De la cual, ¿qué hizo eso? Y bueno, ahora tú... Ahora tú te compartiste en mi mejor amiga. Digo, yo sé que luego la pinta y cuando son muchos... El flego sin seriotóxico. Hay que aceptarlo. Pero que Jordi haya hablado más de mí. Estaba diciendo como que sí. Y Lesslie. Lesslie, eh... Sí. Estaba... Hablé toda esta cosa de Lesslie. Pero la realidad es que Susy hizo una broma. Y está ahora mismo con ella. ¿Cómo? Que esto es una broma. Sí. Bueno, Lesslie. Acaba de caer en una broma de YouTube. Saluda a mis Susy Lovers que ahora mismo se están viendo. Un saludo para todos ustedes. Y estén arrepentiendo porque esto no se va a quedar. No, no quiero venganzas. No quiero venganzas para atrás. Bueno, Lesslie. Te dejo ya para que veas tus videos y sigues editando. Y es de perri en paz. Pero te dejo. Sigue tu día. Sé feliz. Y yo ya terminé mis bromas contigo. Bye. Te quiero. Cuídate. Bye. Ay, no. Yo vi la cara de Lesslie cuando se comenzó a reír. Cuando le mostré el dibujo. Y de ahí esta niña. ¿Qué ves? Esta niña no está yendo en la cabecita. Ay, qué emoción. Qué cómico. Qué cómico. Qué cómico. Y bueno, eso sí lo ves. Ahora sí terminamos este video de hoy. Estuvo muy bueno. Estuvo genial. Un gran aplauso por esta gran actriz. Ahora mismo lo ves. Qué extraño. Si es primera vez que estás en este canal, no olvides darle click a este botón rojo que sea suscríbete. También denle like a este video por todo este esfuerzo que hice. O sea, me merezco un like. Un like. Compártanos con todos esos amigos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que ahora mismo están en la pantallita. Y bueno, eso sí lo ves. Los quiero un montón. Los amo. Caramba. Y nos vemos en el próximo video. Bye, eso sí lo ves. ¡Nos amo! Un gran aplauso, de verdad. Hice muy buenas bromas.